Pues les voy a decir, por si no lo saben, que cada día podemos sacar un alma del purgatorio, cada día, cada uno de nosotros. La Iglesia nos da poder para ganar cada día una indulgencia plenaria. Puedo hacerlo, y hay gente que no lo hace por ignorancia o por negligencia. Cada uno de ustedes, cada día, pueden sacar un alma del purgatorio. ¿Cómo? Tres cosas. Rezar el rosario en común, o si es a solas, común bastan dos. En común, bastan dos, o si es a solas, delante de un sagrario. Comulgar de un Padre Nuestro por el Papa. El que haga esto, ha comulgado, ha rezado el rosario en común, bastan dos. O si es a solas, ante el sagrario, termina el rosario con un Padre Nuestro, saca el verano del purgatorio. ¿Qué pena que mucha gente no lo hace? Porque no lo sabe. Si no lo sabes, no la ganas. La intención es lo más importante. Si yo peco sin saber que peco, no peco. Hago una cosa que es pecado, pero no lo sé, no peco. O lo hago sin querer, no peco. Tengo que saber lo que hago y querer hacer lo que hago. Pues lo mismo, yo no peco. Si no sé que peco, no gano la indulgencia si no sé que la dan. Pero si lo sé, la puedo ganar. Comulgo, rezo el rosario en común, bastan dos siglas solas ante el sagrario, con un Padre Nuestro por el Papa y saco una alma del purgatorio. Cada día, yo vengo haciéndolo, eso, desde el año 40, del siglo pasado. Y por eso, un ingeniero me hizo el cálculo. Por eso, usted ha sacado del purgatorio 33.000 almas. Por eso, lo digo de broma, pero creo que es verdad. Todo me sale bien. Todo me sale bien. Si yo, 33 amigos en el cielo.